El gerente del grupo EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, explicó en la mañana del lunes 14 de marzo que la empresa adelanta la actualización del sistema de cobro para que los usuarios reciban el descuento en la factura del mes de abril. Estamos terminando de hacer todos los montajes, digamos que puede que no en la factura de marzo, pero en la factura subsiguiente, en la de abril, va a contemplar lo de marzo, porque, digamos, bien saben ustedes, pues apenas la semana pasada se terminó de diseñar el mecanismo por parte del gobierno nacional y mientras se hacen todos los cambios en los sistemas de información de EPM, pues eso toma unos días, pero evidentemente va a estar contemplado marzo, que probablemente ya se presente en la factura de abril el descuento en caso de que haya habido ahorro. Según Jorge Londoño de la Cuesta, este año será complejo para EPM, debido a que asumirá los costos de los incentivos a las familias que ahorren energía y por los efectos del fenómeno del niño. Además, hace un llamado a los consumidores para que sigan ahorrando energía durante las próximas seis semanas. Recordarle a la ciudadanía la importancia de que mantengamos esa cultura del ahorro, al menos durante las siguientes seis semanas, o sea, estamos en el sistema donde está más frágil en este resto de marzo y todo el mes de abril, y entonces invitarlos a todos a que aumenten, digamos, esa disminución en el consumo de energía. Febrero será el referente para multar o premiar a los colombianos que ahorren energía.